Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada Astrid Abendaño, ella es psicoterapeuta, con la cual vamos a platicar sobre cómo crear buenas relaciones interpersonales. Muchas personas pueden decir, crear buenas relaciones interpersonales, si eso debería ser de cajón, una habilidad nata que puede traer el ser humano, pero no es así, no necesariamente, todo esto va basado también en aspectos de crianza, educación, formación, valores y el entorno. Vamos a conocer más de esto. Mi estimada Astrid, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias Canal 12 por este espacio tan bonito que siempre compartimos información importante. Hoy quiero hablarles de algo que podría ser como hasta obvio, como una manera de vida en donde nosotros creemos que nos relacionamos de manera positiva con los demás y a lo mejor estamos teniendo algunos errores en nuestras relaciones interpersonales, a veces perdemos amistades, a veces perdemos así pareja, a veces los conocidos nos ven extraños. ¿Por qué? Porque no estamos sabiendo escuchar al otro y una de las cosas básicas para tener buenas relaciones interpersonales es tener un auténtico interés, decía Dave Carnieck en su libro Cómo ganar amigo e influir sobre los demás. Ese es un libro que yo les recomiendo al público en general que lean cómo vos podés hacer verdaderamente un amigo. Cómo, cómo, cuáles son las técnicas. Dale Carnieck habla de que tenemos que interesarnos auténticamente por los demás. Empezando por recordar el nombre de la persona, recordando por, empezando a conocer a las otras personas auténticamente y mostrando un interés genuino por la otra persona. Eso es número uno. Número dos, escuchar al otro, callar un poco y también dar a conocer o hacer feedback de lo que sentimos con lo que nos está diciendo el otro. Hay una técnica que dice en este libro que habla de que tenemos que hacer como un pequeño retroalimentación o repetir la última frase de lo que la otra persona nos dijo. ¿Por qué? Porque estamos enseñándole al otro que estamos entendiendo y estamos escuchando lo que nos está diciendo. Entonces, estas técnicas de comunicación también hacen que haya una conexión mayor con la otra persona. El número tres, ser empático. Y la empatía también tiene que ver con la conexión que tengo yo con lo que está sintiendo la otra persona. Cuáles son las emociones, cuáles son las necesidades. Y el cuarto, si es el cuarto, es reconocer exactamente eso, las necesidades que tiene la otra persona. Y de alguna u otra manera, si podemos llenar, satisfacer en pequeña o gran medida esa necesidad, hagámoslo. ¿Por qué? Porque el intercambio en las relaciones interpersonales nos hacen entrar en un sistema de confianza. Y ese es el quinto, generar confianza. ¿Cómo generamos confianza? Cuando no criticamos, cuando no juzgamos, cuando no señalamos. Evitemos todo tipo de juzgamiento, de señalamiento hacia el otro. Tratemos de ser empático, de entender al otro desde su punto de vista, desde su historia. A veces nosotros nos precipitamos opinando sobre situaciones, sobre ideas de otras personas que no tenemos ni idea de dónde vienen o cuál es su origen. Tratemos de un poco de autocontrol, porque el tema del autocontrol y la gestión emocional tiene que ver también como, si me quiero relacionar bien, tengo que estar interesado verdaderamente de descubrir en la otra persona de dónde viene eso que me está diciendo. ¿Cuál es ese origen? Para no, que la otra persona, para que no se sienta señalada la otra persona, ¿ok? Y ahí es donde viene la parte de el poder dar una buena retroalimentación, que sea algo nutritivo para la otra persona y que te permita también darte a conocer. Tomando en cuenta todos estos puntos que ha mencionado Astrid, el hecho de poder ser empático, el hecho de poder agarrar el hilo de la conversación y poder seguir platicando acerca de ello, el hecho de conocer el nombre de la persona, el llamarlo por su nombre, van creando esta relación y van creando esta fortaleza de una amistad. Ok, pero muchas veces hay personas de que por una herida o que lo han lastimado en cualquier tipo de relación, una amistad, un noviazgo, una familia, haciendo esto les va ayudando a ir abriendo un poquito su corazón. Pero también aquí tiene que jugar bastante, vos decías al final, confianza. Uno de los puntos finales era la confianza. Pero no solo la confianza que genera el hecho de hablar, sino también la confianza de que vos te puedas abrir para hablar. ¿Qué le puedes decir a esas personas que les cuesta? Porque ya fueron heridos, ya tuvieron relaciones adecuadas, interpersonales, pero fueron heridos. Primero les quiero decir que es válido, porque lo primero que tenemos que entender que si está cerrado a esa apertura con otras personas, es porque algo te pasó, porque algo viviste, algo te hirió, algo te dolió. Y a lo mejor no es el tiempo de salir, como decir, abrirnos completamente todas las capas, ¿verdad? Abrirnos completamente las puertas o las ventanas de nuestro corazón para darnos completamente en confianza. Lo que yo te animaría es a comprender cómo podemos vencer esos miedos y cómo sanar la herida. Y ahí viene el tema del trauma, porque a eso nosotros, a esa manera de funcionar, evitación es un mecanismo de defensa, protección del yo, lo que hace ese mecanismo de defensa es evitar que el trauma se active. Y por tanto significa que estamos defendiéndonos frente al ambiente que puede parecer hostil o que nosotros quedamos con esa percepción de que las personas son así, de esa manera en cómo nos trataron. Entonces, vienen varios factores del pensamiento. Y uno de los factores del pensamiento es que debemos de cambiar la percepción y dejar de generalizar. ¿Cree que todo el mundo es igual? Todo el mundo me va a hacer daño, todo el mundo es así, ya sea las mujeres son así o los hombres son así, o ya no creo en la amistad. Una vez me pasó que alguien me dijo, es que yo no creo en los amigos. Pero si quieres tener verdaderamente un círculo de apoyo, tener una calidad de vida, es importante tanto para tu cerebro como para tus emociones, tener un círculo donde puedas interactuar y tener relaciones interpersonales sanas y buenas, en donde te puedas nutrir con otro, en donde te puedas sentir aceptado, amado, respetado, estimado, en donde te puedan ver con alguien con un significado en su vida, como que tu presencia en mi vida es importante. No, al contrario, hay gente que sabotea las relaciones, por más que queramos al otro, ¿por qué crees que hay gente que siempre está como atacándote, como un tipo de bullying al otro? Pero al final es que esa persona aprendieron, sí, desde su familia aprendieron a que el ataque era un estímulo para la otra persona. Así es. Entonces, pero no significa que a lo mejor no te quieren, significa que ese es su estilo de comunicación, un estilo de comunicación agresivo. Entonces, ahí entra la otra parte, que son los estilos de comunicación agresivo, pasivo y asertivo. Para tener buenas relaciones interpersonales, tenemos que desarrollar una comunicación asertiva. Por más enojados que estemos, por más furiosos que puedas estar, por más iracundos, tenemos que utilizar las técnicas de comunicación que aprendemos en terapia y que dentro de la terapia nosotros podemos tomar el autocontrol, bajar la intensidad de las emociones y hablar lo que necesitamos decir. O sea, ser muy claros y específicos. Específico, mira, esto me dañó. Y esa es la manera de tener una comunicación asertiva. Asertiva. Mi estimada Astri, hay veces vos sabes que el tiempo aquí se va volando, ¿viste? Yo te agradezco por habernos acompañado. ¿Cómo se pueden contactar con vos, por favor, nuestros amigos televidentes, para poder tener este cambio y poder pasar de estas circunstancias que pueden vivir y que lo hace ser solos? Sí. Y que quisieran tener a alguien al lado para platicar y no pueden. ¿Cómo se pueden contactar con vos? Pueden entrar a mi página de Facebook, Astria Bendaño, psicóloga y terapeuta, en Facebook. Estamos creando una nueva comunidad de contención y apoyo emocional para la salud mental que se llama Creciendo en Salud Mental. Si entras a mi página de Facebook, vas a buscar ahí el enlace del grupo privado, porque es un grupo de contención. Y ahí de apoyo emocional, donde vamos a estar haciendo transmisiones en vivo, nutriendo a las personas que están ahí. Y la mayoría de personas de ese grupo son pacientes. Entonces, si no has tenido terapia o querés tener terapia, podés pertenecer a ese grupo. Ok. Entonces, y en Instagram, Astria Bendaño, psicóloga, también estoy atendiendo en Bolonia, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 pm. Puedes llamarme a mis números de teléfono con mi asistente al 7726-7137. Muchas gracias, mi estimada Astria Bendaño, psicóloga. Gracias por acompañarnos. Así combinamos la revista la mañana de este día jueves. Deseando que usted la pase muy bien. Y te esperamos mañana viernes, 8 en punto de la mañana, en Buenos Días, Nicaragua. Nos vemos.